Aquavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Aquavia, reserva natural para tu cuerpo. La semana ha comenzado con tiempo soleado y veraniego en muchos puntos del archipiélago. Estamos viendo imágenes de esta mañana desde zonas de interior de Fuerteventura. Presencia de ligera calima poco a poco nos abandonará ya de cara mañana y con temperaturas de verano superando incluso los 30 grados. Si nos vamos hasta la capital de Santa Cruz de Tenerife, por allí cielos despejados, algo de calima, nubosidad de tipo bajo por el norte. Hoy poco importante, nos deja disfrutar del sol y con temperaturas calurosas en las mirinillas del sur y del oeste, algún termómetro supera los 32 grados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos la semana con tiempo veraniego y como novedad los próximos días, descenso de temperaturas progresivo y aumento de la nubosidad. Enseguida lo vemos. Vamos a comenzar como siempre viendo la animación de satélite con nubosidad de tipo bajo que sigue quedando retenida principalmente en zonas bajas del norte y nordeste de las islas más montañosas, también por el norte de Lanzarote y también se nos aproximan algunos intervalos de nubes altas por el sur. Nubosidad poco importante y también presencia de calima. Cambiamos de imagen, nos acercamos al archipiélago y es que a través del canal visible la nubosidad de tipo bajo persiste hasta ahora de la tarde, por ejemplo, en Valverde en el nordeste de la isla del Hierro, los municipios del norte de la isla de La Gomera, en Tenerife sobre todo entre el valle de la Arotaba y el norte del macizo de Teno y en el resto ya lo ven cielos pocos nubosos despejados, presencia de ligera calima en altura que poco a poco de cara a mañana el régimen de alicio extenderá a desplazar y retirar hacia el sur. Como decimos, de cara a mañana y los próximos días lo que vamos a notar es un progresivo descenso de temperaturas. Estamos viendo su animación en zonas de medianía, cambio de masa de aire, entra ese régimen del norte-nordeste a todos los niveles y desplaza esa masa de aire cálido y seco hacia el sur-suroeste. Descenso térmico que vamos a notar sobre todo en los pueblos de medianía y de cumbres. Además, una situación que viene acompañada por viento del nordeste, estamos viendo ahora la animación de rachas de viento. Viento alicio que afecta principalmente vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas y aunque ya lo ven, de cara a mañana pierde intensidad, a partir del miércoles volverá a repuntar ese viento, sobre todo en alta mar entre las islas, así como en zonas de interior y mitad sur de Lanzarote y de Fuerteventura. Por cierto, el viento mañana en cumbres de Tenerife será del suroeste con algún intervalo de moderado en el Teide. Además, si miramos la previsión de precipitación en principio de los próximos días, la probabilidad es baja, salvo el de cara a la jornada del miércoles, cuando nos visitará una masa de nubosidad de tipo medio por el oeste del archipiélago, barrera de oeste a este de las islas y no es descartable que nos deje algunas precipitaciones dispersas, tipo goterón de sur, poco importante. Nos quedamos ahora isla por isla con la previsión para mañana. Comenzamos nuestro recorrido por la isla del Hierro, donde veremos nubosidad de tipo bajo, especialmente a primeras y últimas horas en el extremo nordeste. En el resto, numerosas horas de sol, algunas pinceladas de nubes altas y nubosidad de tipo medio, que irá en aumento, sobre todo durante la tarde. Nubosidad de tipo bajo, al igual que hoy, especialmente compacta en los municipios del este de la isla de La Palma. En el resto, tiempo soleado, algún intervalo de nube baja matinal. Y pinceladas de nubes altas, nubosidad de tipo medio, que sí que aumentará al final de la tarde, aunque en principio sin consecuencias. Temperaturas en descenso, lo vamos a notar sobre todo en los pueblos de medianías y de cumbres. Mañana el ambiente más nuboso, al igual que hoy en los municipios del norte de La Gomera, en Vallehermosa, Agulo y Hermigua, en el resto, numerosas horas de sol. Y nubosidad en aumento al final de la tarde, de tipo medio, en principio sin consecuencias, con temperaturas, aunque descenderán todavía veraniegas en zonas de costa. Nubosidad baja en los municipios del norte de Tenerife, mañana a menos de 800 metros de altitud. En el resto disfrutaremos de un martes soleado, de temperaturas veraniegas, y aunque descenderán, no es descartable algún termómetro, por ejemplo, en su capital, alcanzando los 30 grados a primera hora de la tarde. Régimen de alicios más intenso en la costa sureste y en el extremo noroeste, en el macizo de Teno. También veremos nubosidad de tipo bajo, panza de burro en el norte y en la capital, en la isla de Gran Canaria. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, pincelas de nubes altas poco importantes y calima que irá menos. Desaparecerá durante la segunda mitad del día. Temperaturas en descenso, las máximas marcarán entre 2 y hasta 4 o 5 grados menos que hoy. En la isla Majorera, las únicas nubes de tipo bajo al amanecer en zonas costeras. Algunas pincelas de nubes altas poco importantes y calima que se irá retirando conforme avance la jornada. Temperaturas en descenso, la máxima en la capital rondará los 27 grados bajo el régimen de los alicios. Viento del nordeste moderado en zonas de interior y mitad sur de la isla de Lanzarote, municipios especialmente como Yaiza, Tía, San Bartolomé o Arrecife. Nubosidad de tipo bajo por el norte, también en el archipiélago Chinijo. En general, tiempo soleado y veraniego en el resto. Si miramos al mar, situación bastante tranquila para disfrutar de la playa, sobre todo en las costas del sur de las islas donde predominará la marejadilla. Marejada fuerte, marejada en alta mar entre las islas, mejorando la situación debido a que perderá intensidad el viento durante la tarde. Y mañana en principio, las olas más grandes llegarán a las costas del norte, pero no alcanzarán el metro y medio de altura. Y finalizamos, como siempre, con imágenes. Comenzamos con el atardecer de ayer desde el suroeste de la isla de Gran Canaria, con ligera presencia de calima. Como decimos de cara mañana, ese polvo en suspensión irá menos. Y terminamos con nuestra otra panorámica, en este caso por el oeste de la isla de La Palma. Nosotros terminamos aquí, pero nos volvemos a ver esta noche después del Telenoticias 2. ¡Feliz tarde!